Fue un destrozo, un vaciamiento realmente, un vaciamiento... ¿Pero no tenía alguna duda que era lo que iban a hacer? No, pero aparte están viviendo de la especulación bancaria, el precio de la nafta y el dólar que lo pusieron en... O sea, se metieron ahí con todos los CEOs, con los grupos agroexportadores... ¿Y esto ya lo vivimos en el 76? Sí, 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 en el 2001... ¿Lo vivimos en el 20? ¿Lo vivimos en el 2001? Sí, en el 90 con Menem. ¿Eh? Sí, con Menem. En el 2000... No se puede creer que siguen hablando los mismos caraduras de siempre, cabalos... Es interminable, es interminable. Este es un país que tiene un tercio de gente de miedo. Ahora, ¿nadie lo votó? Y a Menem quien lo había votado en la segunda. Sí, tal cual, no lo había votado nadie. Todos lo votaron para... Y en la tercera lo votaron para... Agarrate que en la tercera lo votaron de vuelta, no se puede creer. No se puede creer. Finalmente los países tienen los gobiernos que se merecen, hermano. Sí, sí, lamentablemente... No tenemos la culpa a todos, pero la verdad que... No pisás tres veces el mismo Zorete, ¿no? No se destapa. Sí, no... O es ceguera, o no miramos por donde caminamos. Tres veces la misma, no se puede creer. Hoy en día, la publicidad, las campañas mediáticas, se manejan a la gente. Sí, pero si me dijera que todos los que votaron tenían 12 años, 14 años, ¿viste? Pero acá hay gente que se comió terribles crisis y lo votó igual. El 60% de las mujeres de 60 años votaron. Y regaló el ANSES todo entero. ANSES y PAMI, viste lo que hizo, ¿no? Bueno, exactamente. Ahora, yo digo una cosa. Hay tres millones de tipos que se jubilaron. Te daste un palo acá. Acá, acá, acá. No, 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 no. ¿Pero palo tuyo o otro que manejaba mal te comió? No, la mía es el 60%. Uy, la puta madre. Yo tenía que doblar la derecha a ella. En lugar de esperar que yo pasara de largo, doblo a ella. Estás como en la guerra del cerdo de Vive Casares. ¿Querés matar a todos los de tu generación? Sí, no sé, no sé. En la guerra del cerdo que querías matar a los jóvenes. También querías matar a los viejos. Sí, ya sé. Vos querés matar a los de tu generación. Estás muy bien. Estás muy bien. Estás muy bien. No es para menos. No es para menos.